¡Suscríbete al canal! Es una novedad en la justicia muy importante en un hecho que había conmovido a la República Argentina. Se trataba justamente de esto. Reitero, Mariano Fresco y Verónica Altamirano. Son los que pusieron la bomba en Indra. ¿Saben para quién militan? Para Cristina Fernández de Kirchner. Son punteros de Unidad Ciudadano. Y son los responsables de haber puesto una bomba que hirió a dos personas. La bomba era para matar. No lo lograron, quedaron dos personas gravemente heridas. Se los está acusando de un delito muy grave, que tiene penas de entre 5 y 15 años de prisión, más o menos. O 3 a 15 años de prisión. Es el artículo 186 del Código Penal que después le vamos a mostrar. En sus incisos creo que son 4 y 5. Pero después lo vamos a analizar con el doctor Yesi, porque le vamos a mostrar además cuál es la pena, por qué esto no es gratis o no tendría que ser gratis. En cualquier parte del mundo, los países serios, ordenados, una persona que pone una bomba o manda una bomba no sale nunca más. Porque con eso no se jode. Ese es un acto de terrorismo, de subversión. Digamos las cosas como son de una vez y por todas en la República Argentina. Porque si no parece que todo queda minimizado. Bueno, che, una bomba, qué problema hay. A ver, es para tanto, tanto espamento. Una bomba, hirió a dos personas. No pasa nada. No, no pasa nada, no. Tiene que pasar. Yo espero que la justicia... Yo quiero remarcar la fantástica investigación que hizo el fiscal Guillermo Marijuán. Y espero que el juez... ¿Cuál es? ¿Rafecas? Daniel Rafecas, Federal 3. Yo espero que el juez Daniel Rafecas vaya a fondo con eso, con este tema. Porque esto tiene que quedar como un leading case. Si no, vamos camino a la década del 70 otra vez. Porque así arrancó la cosa, ¿eh? Con amenazas de muerte, llamados a colegios de bombas que vamos a poner, alguien que manda una bomba. Así arrancó la década del 70, ¿eh? Y después sabemos cómo terminó la película. Fue horrorosa. Por donde la miren. Por el ERP, por los montoneros, por los distintos subversivos, por los genocidas. Por donde la miren. Y a mí no me vengan a correr con la teoría de los dos demonios. Se la pueden meter en el traste, la teoría de los dos demonios. Porque sinceramente, eran dos demonios. Dos grupos bien hijos de puta. Que lo único que les importaba era la sangre. Bueno, arrancamos con esto, ¿no? Con... Esta es la parejita, esta es Verónica Altamirano. Ahora les voy a mostrar, porque también hay que destacar el trabajo que hizo el fiscal Marijuán y la Policía Federal, que fue la encargada de realizar el allanamiento. Este es el tal Altamirano... Frescó. Daniel Frescó. Después les voy a mostrar posteos que ellos hacían en su Facebook, en su Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. Donde marcaban su militancia K. Ah, yo lo que digo es, ¿por qué de una vez y por todas nos dejamos de joder? ¿Por qué no aplicamos de una vez y por todas la ley antiterrorista ante casos como estos, por ejemplo? Esto no puede quedar impune de ninguna manera. Y tampoco penas leves. Porque si no, la... A ver, lo que queda para el resto de la sociedad, che, se puede hacer cualquier cosa, hasta podemos mandar una bomba. Total, si es gratis. Tomar un colegio es gratis, cortar una calle es gratis, la violencia en las calles es gratis, mandar amenazas por las redes sociales es gratis, mandar una bomba es gratis. Y no tiene que ser así. Orden, la palabra orden, es lo que quiere la gente. La sociedad necesita eso, orden. Y orden no es ni autoritarismo, ni dictadura, ni que vuelvan la picana. Orden es orden. El que las hace, las paga. Y esta parejita de terroristas deberían pagarlo fuertemente. Creo que la señora, la señora Altamirano, estudia, fíjese lo que son las paradojas, estudia derechos humanos en la facultad de Lanús, en la universidad de Lanús. Derechos humanos. Y ella violó los derechos humanos de las dos personas que fueron heridas por esa bomba que mandaron a Indra. Para mí no queda ninguna duda. Yo sé que me van a criticar, que van a decir barbaridades de mí. Me importa tres carajos, sinceramente. Yo las cosas las digo por su nombre. No me importa. Y esto fue un acto terrorista. Lo de Indra fue un acto terrorista. Desestabilizador y subversivo. Es así. Te gusta bien, no te gusta, lo lamento mucho. Pero es así. Dos días antes, dos días antes de las elecciones, de las PASO, llegó ese paquete bomba a ese lugar que eran las oficinas de Indra. Dos días después, iba a haber elecciones. Y pensar que muchos dijeron, vaya, che, no es para tanto. Sinceramente, no es para tanto. Y ahora le voy a mostrar, a ver, podemos ver parte del procedimiento que se hizo hoy, el allanamiento, donde se terminó deteniendo a estos dos terroristas. Ahora lo vamos a ver. Después me gustaría comentarte, Eduardo, cómo fue, cómo llegaron a Mariano Fresco. Sí. Ahí tenemos fotos, fotos que son claves de un, de un, a ver, de un mensajero en moto. A partir de esa imagen, empezaron a tirar de la piola, de la... El camino, de la moto, y para atrás, claro. Exactamente. Esta es la casa de ellos. ¿Quién te dio, quién te dio la caja? ¿Con quién hablaste? Podés hacer, podés describir quién te dio la caja. Hicieron un identikit y a través de ese identikit se llegó a los, a los posibles autores de esta, de esta bomba. Creo que tengo en línea, a... ¿Está en línea el fiscal? Doctor Guillermo Marijuán, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Gracias por atenderme, doctor. No, agradezco a ustedes por llamar. Cuénteme, ¿cómo llegaron hasta, a esta vivienda? Creo que en Claypole, ¿no? Sí. La verdad que hay un trabajo muy, muy importante de la Policía Federal y del juez Rafeca, que es el quien está instruyendo este sumario. Fue un trabajo muy minucioso, muy complejo, partió fundamentalmente de el testimonio. Primero hubo que localizar al muchacho que había llevado el paquete hasta Indra. Claro. Descartar que no tuviera absolutamente nada que ver con el suceso. Trabajaba justamente de, de, en este servicio de mensajería como, como se dice comúnmente como motoquero. Y, este, a esta persona se la contrató, este, vía WhatsApp, con lo cual, este, pudimos reconstruir a dónde fue la entrega del paquete, que fue en la, en la zona de San Telmo. Uh-huh. Eh, en la calle Garay, creo. Sí, sí, no se, no se, pudo reconstruir el momento, el instante en que recibió el paquete, de la persona de quien había recibido, que posteriormente pudo hacer un identikit. Y, bueno, después, cuando supimos desde qué línea se había conectado, comienza todo un trabajo de investigación que tiene que ver con el chip que se había utilizado para hacer el llamado, este, la relación de esa línea con otras líneas y con otros aparatos telefónicos, que es muy complejo explicarles ahora y que tampoco quisiera revelar en detalle. No, no, por supuesto. Pero, este, usted entenderá que, bueno, que eso nos permitió este, individualizar a un sujeto que coincidía con aquella descripción que había hecho el joven de la moto. ¿Y el sujeto es el fresco? ¿Es este? Sí, es esta persona que el doctor Raseca ordenó su detención junto con su pareja. Ajá. ¿El chip ese dónde estaba? ¿En la casa de él y de su mujer? Bueno, todo eso es parte de la investigación de, en cuanto, porque hemos encontrado varios y, en este momento, los peritos de la policía están haciendo un trabajo importante y tenemos que ver si es alguno de eso porque también es posible que se hayan descartado de ese chip, ¿no? Ok, ok. Pero, ¿saben, por ejemplo, que ese chip fue utilizado en un teléfono y a través de ese email de ese teléfono me imagino que llegaron por ahí? Claro, si usted va cambiando varias veces distintos chips en un teléfono, nosotros podemos saber en qué aparato impactaron determinadas líneas. ¡Qué barro! Y a partir de ahí se pueden pedir llamadas entrantes y salientes y empezar a hacer algún tipo de trabajo muy importante. Claro, claro. ¿Y entonces? A veces, en estos casos, yo creo que en algún momento, se lo he dicho a usted, no nos hemos quedado simplemente con la explosión y recogiendo los pedazos de la bomba, ¿no? Tanto la guerra feca como la policía inmediatamente ordenaron diligencias que, por eso, se dieron resultados y que en poco tiempo podemos dar una respuesta respecto de lo que inicialmente se puede conocer y esclarecer. Bueno, muy bien. ¿Y por qué también la mujer? ¿Por qué está implicada también la mujer? Hubo escuchas telefónicas, hay una autorización común de un servicio telefónico y, bueno, el juez entendió que que debe dar algún tipo de respuesta por lo acontecido, mañana le harán saber el hecho que se le imputa los delitos que se ven involucrados y darán, si así lo desean, si desean declarar, darán las respuestas que consideran. Sí, porque hoy escuché que la hija que creo que tiene 18 años dice que sus papás son buenos, ¿no? Trabajadores, buenos, que jamás harían eso. Las pruebas son fuertes, contundentes. Sí, por supuesto, por eso se ordenó una detención y, bueno, muchas veces pasa que los familiares tienen ese concepto y a veces hay una faceta que no se conoce o... Claro. Veremos. Suelen suceder esto, usted me dice. Sí. Doctor Marijuán, Gabriel Liesi lo saluda, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien, una consulta muy cortita, ¿tiene previsto usted o alguien de su equipo, o algún secretario, estar presente mañana en oportunidad de recibir la indagatoria al doctor Rafecas a los dos detenidos? No, voy a estar yo y seguramente con alguien del equipo que nos ayude si me olvido alguna pregunta. No, bueno, es importante por eso porque usted estuvo muy abocado a la investigación y eso seguramente va a permitir también, si es que declaran, por supuesto, quizás es en uso del derecho a no declarar, pero por supuesto va a permitir sumar. Le agradezco. Doctor, le hago una consulta, ¿cuál habrá sido el fin? Por supuesto que es negativo y forma parte de un delito, porque en un momento se especuló a dos días de las PASO que estábamos frente a un hecho realmente llamativo porque estaba involucrada la empresa encargada del conteo de votos y por otro lado hubo una segunda versión que hablaba de un problema con el sector de recursos humanos, aquí, ¿se tiene claro cuál fue exactamente el móvil de esta gente? Mire, desde un primer momento como alguna vez lo manifesté no descartamos ninguna línea de investigación ni tampoco ninguna hipótesis, tanto el tema laboral como la inminencia de los comillos que podría pensarse de que el hecho fue un amedrentamiento respecto de la seguridad del acto electoral. De la elección. Sí, entonces no tenemos en este momento la posibilidad de hacer una afirmación sobre ese móvil y menos aún cuando todavía no hemos escuchado a la persona que tenemos bajo sospecha. Pero no vamos a dejar ni vamos a escatimar esfuerzos en conocer profundamente por qué se hizo esto. No tenemos que olvidar de que la bomba podría haber matado a una o varias personas y eso está comprobado por el juez Rafael Cás en la causa porque tomó un testimonio muy importante que da cuenta de que la bomba tenía esa actitud de matar a una persona. Y no vamos a escatimar esfuerzos en conocer realmente el por qué y el motivo. Doctor Marijuán, en función de la pregunta de Paulo que tiene que ver con el tema electoral y lo que se vivió unos días antes, ¿tienen pensado darle intervención a la doctora Servini como jueza electoral? Yo en su momento hablé con la doctora porque ella me llamó muy preocupada y en ese momento habíamos coincidido que ya era necesario reforzar la custodia de estos lugares que intervienen directamente en el comicio. Y ella así lo hizo. Pero obviamente si mantengo contacto con ella le voy a contar si esto tiene algún tipo de relación o cómo estamos con la investigación y si le hace falta algún detalle más o le contribuye para algo que tenga que ver con los futuros comicios en lo que tiene que ver con el tema de seguridad si lo haremos. Doctor, a ver, a ver si me queda bien claro. El señor Fresco o Fresco, no sé cómo se pronuncia, ¿es el que lleva la caja y se la da al motoquero? Sí, exactamente. Eso es lo que nosotros... Él mismo personalmente le entrega la caja bomba. Eso es lo que nosotros creemos, así lo ha entendido también el juez y por eso ordenó su detención. Ahora, usted tiene probado que esta pareja fue la que armó la bomba o alguien le llevó la bomba armada. ¿No se sabe eso? Bueno, el motivo del allanamiento además de la búsqueda de temas que tienen que ver por ejemplo con los teléfonos también tenía que ver con la posibilidad de encontrar algo que nos relacione con el explosivo. Están secuestrados algunas cosas, por ejemplo, había un pedazo de caño similar al que estaba dentro de la caja pero también puede haber estado ahí con otro fin. Porque recordemos que adentro de la caja bomba era un caño con perdigones, ¿no? Y un explosivo. Caños con un explosivo, con un detonador que además se activaba con un sistema de trampera cuando se abría la caja. Y que tengo entendido que por abrir la caja de determinado modo los empleados que tomaron contacto con eso no terminaron mucho más lesionados porque estaba preparado para que impacte en el estómago directamente a la altura del estómago o algo así, ¿no? Sí, eso es lo que yo le decía. Hay un testimonio que tomó el doctor Rajeka que es trascendente que explica cómo ese explosivo funcionó como un cañón de dos bocas, ¿no? Es decir, una desflagración hacia el techo y otra hacia el escritorio produciendo unas roturas importantes además del efecto de los perdigones. Claro. Pero si la chica que abría la caja en ese momento la hubiera tenido en otra posición enfocando ese cañón, digamos, entre comillas, hacia su cuerpo... Le daba la cara, le daba la cara o en el estómago. Doctor, ¿a usted le da la sensación usted cree que este es un acto subversivo o terrorista? Yo no me alientaría. Yo quiero escuchar a esta persona si este desea dar algún tipo de explicación. Con los elementos que tenemos ya le digo el juez ha ordenado su detención y además obviamente su declaración inalatoria. No nos tenemos que quedar con esto, tenemos que seguir trabajando. hay elementos que hemos secuestrado que nos permiten abrir otra línea de investigación. Ah, ok. O sea, todavía se puede tirar de la piola y ver... Muchísimo, muchísimo. Un poquito más allá. Hemos encontrado, o sea, hemos encontrado cosas que no voy a detallar que nos permiten focalizarnos en otras personas, por ejemplo. Muchos lo marcan como puntero de unidad ciudadana o ha llegado al cristinismo. Algo de ahí no me quita ni me pone. Es decir, no voy a dejar de... Ok. Ni el juzgado tampoco va a dejar de avanzar. No, conociéndolo no lo va a parar nadie. Pero bueno, es una percepción personal, pero bueno. Le agradezco mucho, le agradezco mucho, fiscal, un gusto hablar con ustedes. Gracias por atendernos. Saludos a todos. El doctor Guillermo Marijuán. Un gran trabajo del doctor Rafeca, del doctor Marijuán y de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía Federal que se tomó el trabajo de mirar, que es un trabajo para los que editan, para los que están en cámara lo saben, de mirar todas las cámaras desde el momento en que la moto llegó a Puerto Madero, mirar para atrás, encontrar que la moto llegó a Pueyrredón 1367 primer piso, de ahí dieron con la empresa de motomensajería el líder, de ahí entrevistaron a un joven de nombre Teófilo, un peruano, que dijo que lo habían llamado, lo habían mandado un WhatsApp una persona que decía ser sordomudo. Exactamente. De ahí llegaron a un hotel a la avenida Juan de Garay y a través de esto llegaron al teléfono. Y el sordomudo diciéndole, mirá, yo no te voy a poder ir a llevar la caja, te la va a llevar, creo que... Mariano. Mariano. El sordomudo es el nombre de Gustavo, supuesto. Mariano es Mariano Fresco. Claro. Te lo va a llevar un tal Mariano, así que llévatelo. Mariano pasa a buscarlo por la avenida Juan de Garay, exactamente 867, un hotel familiar. Claro, claro. Ahí este Mariano, este Mariano le entrega la caja y después Teófilo, este joven peruano, puede reconstruir con una identiquita a la persona, toma los teléfonos y lo que el fiscal, el fiscal Marijuán explicaba. Le entrega, acá está el, ahí está, este es el motoquero. Claro. A partir de esta foto empezó toda la investigación. para atrás. A partir de esta foto, todo para atrás. Que parecía muy difícil. Ahora, es muy importante. Pero es imposible. Es muy importante desde el punto de vista político que esto tan rápidamente se aclare. Porque si efectivamente esto es así como se está planteando, como lo plantea el fiscal, sería la primera vez casi que se descubre esta trama que siempre anda dando vueltas en las elecciones argentinas de los saqueos organizados, y en este caso muy grave. Por eso le pregunté si le iba a la intervención a la doctora Servini, que es la jueza electoral. Digo, sería muy bueno que haya un castigo ejemplificador y que esta práctica se destierre de la política argentina. Cuenta este joven, el de la moto, cuenta que cuando el tal Mariano le entrega la caja, le dice, tenés mucho cuidado porque es muy frágil lo que está adentro. Podría haberle explotado al motoquero. ¿Le podría haber pasado? Claro, por supuesto. O sea, no es que al abrirse solamente podría haberse. Podría haber habido una rotura, una falla. Se caía, la moto chocaba, lo que quieras. ¿Cuál es la pena? Porque nosotros le ponemos mucha expectativa. Yo creo que como ciudadanos nos olvidamos rápido de esto. Sí, yo le pondría la máxima si soy el juez. Porque, claro, ha trabajado mucho Marijuán, ha trabajado mucho el juez, ha trabajado la Policía Federal, pero nosotros como ciudadanos dijimos, che, una bomba y ahí quedó. Yo no cortaría acá, yo iría un poquito más atrás. Bueno, pero lo dio a entender el doctor Marijuán. Un poquito más arriba. Tratando de preservar la información. Esto de ser así, de ser verdad, no es que ahí en la casa esa, che, pongamos una bomba en Nindra. No, qué raro. Este es un delito que está en el capítulo de los delitos contra la seguridad pública en el Código Penal. La pena, 3 a 15 años. Hay que descubrir o hay que averiguar si no es parte de una conspiración más arriba. Mañana el doctor Rafecas en un comunicado que hoy circuló a través del CIG, del Centro de Información Judicial, adelantó que mañana le va a recibir indagatoria y cuando recibe indagatoria tiene que describir el hecho. Inclusive ya mañana le va a calificar el hecho por el 186 y se hizo 4, que es este artículo, un delito contra la seguridad pública, causar un peligro común con peligro de muerte, 3 a 15 años. Después puede, si la investigación avanza como dijo el doctor Marijuán, después lo cita nuevamente, le amplía, lo cita nuevamente indagatoria y le amplía los elementos que tenga en su contra. Bueno, hincha de Chacarita, joven K, etcétera, etcétera, este Mariano Fresco, fresco, no sé cómo es. Y también debo destacar la actuación de la investigación en su totalidad. La hizo el DUFEI. El DUFEI es el Departamento de Unidad Federal de Investigaciones Especiales, que es una dependencia nueva creada el año pasado para investigaciones especiales. Exacto. Depende de Roncaglia, el titular de la Policía Federal. Correcto. Así que yo creo que hay que destacar también, cuando se trabaja bien, hay que destacar. Es que el trabajo de campo lo hizo policía. Exactamente. El trabajo este de calle. Después, por supuesto, tuvo el apoyo que si no es imposible avanzar del fiscal y del juez. Algunas de las cosas que posteaban antes de quedar detenidos los terroristas, yo voy a seguir llamándolos de esa manera. A mí, la verdad, yo... Alguien que manda una bomba, arma una bomba, la manda para matar, es un terrorista. Punto. En todas partes del mundo. En cualquier parte del mundo. Antes hablaba Cristina Fernández de Kirchner y nos perdíamos la novela. Ahora habla Macri y nos perdemos el laburo, la libertad de expresión, la comida y la jubilación. ¿Qué más? Verónica Altamirano, la mujer, la pareja. Cuando la tiranía es ley, la revolución es orden. Pero mirá vos, qué lindo, ¿eh? Te quejás por no poder comprar dólares. Ahora no podés comprar la manteca, pelotudo. Te quejabas, era cuando... Este hombre sí recibió una pesada herencia y no mató de hambre al pueblo. Basta de impunidad, se te viene la noche. Posteo también de Verónica Altamirano. Eso es lo que querían. Perdón, Edonia, y con todo respeto, ¿de verdad cree que si la plata de la cuenta de Florencia Kirchner fuera ilegal estaría en la Argentina y a su nombre? Bueno, todos posteos de... de todos pingüinos K. Como los últimos años, las redes sociales han pasado a ser parte de las investigaciones. Claro. Todas las agencias de investigación, es más, hasta las áreas de recursos humanos de las empresas muchas veces, cuando están ante la posibilidad de tomar y un candidato o otro mira las redes sociales. Hay que tener que ser cuidadoso lo que uno sube a las redes porque... Marca un perfil. Exactamente, es eso. Mostremos, Pato, por favor, el artículo 186 del Código Penal. Yo te lo mandé, mostrémoslo, así lo explicamos con el doctor Giesi. Es largo. El inciso 4 es el que aplica. Claro, el 4. El 4 y el 5, ¿no? El 4. Rafael Cas habló del 4 para mañana. El 4. Dice, delitos contra la seguridad pública, que es uno de los títulos como delitos contra la vida, contra la integridad sexual, uno de los distintos títulos que tiene nuestro Código Penal. El 186 habla de incendios y otros estragos, que es el título porque abarca distintos supuestos. Y el inciso 4, que es a entender del juez que es quien define la calificación y que es quien recibe la indagatoria. Mañana la indagatoria puede estar presente solamente los imputados, los abogados, defensores, particulares o oficiales y el fiscal, que en este caso adelantó a Marijuán que iba a estar. El inciso 4 dice... No, digo, el encabezado, el 186, dice, el que causare explosión... Exacto. Bueno, esa es la parte que le va y juega con el inciso 4. Exacto. El título es Incendios y otros estragos, el inciso 4, arriba dice, cumple la pena, ella dice, con reclusión o prisión de 3 a 15 años, esto tiene que ver, por supuesto, con los antecedentes que tenga, si está cumpliendo alguna probation, alguna pena en suspenso, todo tiene que ver, todo juega. ¿El mínimo te deja adentro o afuera? No, el mínimo te da la posibilidad de una probation, inclusive, porque tiene 3 años. Con reclusión o prisión de 3 a 15 años, si hubiera peligro de muerte para alguna persona. Por supuesto que lo que se está haciendo, y mañana Rafecas va a tener en su escritorio, desde la detención de hoy, mañana el juez Rafecas, y lo va a tener también Marijuán, van a tener la posibilidad de tener consigo toda la ficha antecedente de los dos. ¿Y cómo está la gente que terminó lesionada? Aparte, un informe actualizado, si son graves, si son gravísimas, y a partir de ahí, el juez va a poder definir si lo escarcela, si se toma unos 10 días que tiene, y a partir de ahí, va a una unidad del Servicio Penitenciario Federal. Yo creo que, conociéndolo a los dos, a Rafecas y a Marijuán, que este año están trabajando juntos por la cuestión de turno, este tema lo han tomado con la gravedad, como bien marcaba Edu, la gravedad que el tema tiene. Exactamente. Yo, insisto, si fuera el juez, si yo fuera Rafeca, yo no soy juez, no soy Rafecas, pero yo le aplicaría la máxima, 15. No me importan los antecedentes. No, no, la verdad, me importa un pito. 15 adentro y a cumplir, punto. Ejemplificador, decís vos. Ah, mandaste una bomba, con esto no se jode, viejo. No. Ahí está el doctor Marijuán, mira, en los aeropuertos del mundo, en los asesoramientos. Y aún en los aviones no puede decir la palabra bomba, ni siquiera puede decir, ah, hacer como un jueguito. Sí, ¿por qué te crees que tengo una bomba? Ni se puede jugar ni con la palabra, ni con la palabra bomba. Estos son momentos o fotos de los allanamientos de esta mañana. ¿Esta es la casa de esta gente? Sí, en Claypole, la provincia de Buenos Aires. Donde encontraron elementos. En el partido Almirante Brown, exactamente. Los chips, los teléfonos, los CPU. Funcionaba un comedor comunitario hacía la hija ahí. Encontraron herramientas. Sí. Probablemente con, dentro de la militancia, viste, eso es muy común, los dirigentes tienen alguna acción social. Ahí están los elementos, mira, si paramos la imagen ahí, ahí vas a ver la mayoría de los elementos secuestrados, por lo menos los que podemos ver. Quizás algunos que no han tomado, las fotos no permiten, fotos hay de todo, foto y video hay siempre. Lo que pasa es que, bueno, lo que mandan a la prensa no es quizás todo lo que encontraron y se resguardan algunos elementos para la investigación. En octubre, señores, se vota, 22 de octubre, se vota. Y usted va a tener la chance de elegir entre los que ponen bombas y el resto de los candidatos que quieren paz y orden en el país. Usted decide si le gusta esto, lo de las bombas, o el resto de los candidatos, cualquiera sea, que quiera un país en orden y en paz. Vaya a saber uno. Lo grave es que la chica, la recepcionista, podría haber sido la hija de cualquiera de nosotros. Porque esto no fue un ataque dirigido a una persona determinada. A la empresa. Esto fue a la empresa donde la recepcionista podía ser tu sobrina, mi hija. Cualquiera. Si la motivación es política, ni siquiera era, la empresa era como un pretexto totalmente. Era la que controlaba los votos. Era la que contaba los votos. No era una persona determinada. Desgraciadamente le tocó al cadete y a la recepcionista que el cadete seguramente habrá dicho venito de una mano para abrir la caja. Y que la abrió de un modo porque si la abría de otro podría haber sido mortal. Por supuesto. Terrible. Me contaron que se accionaba cuando vos abrías la tapa y debajo de la tapa había una trampera para ratones. Para ratones. Y eso activaba la voz. Inclusive Patricio tenía en su momento no sé si lo tendrá a mano. Teníamos las fotos. Aquí mostramos las fotos. No, teníamos el teléfono del papá del cadete también que hablamos. Ah, claro. Para saber cuál es el estado de salud por supuesto de ambos. A ver, habló la hija pobre la hija de este matrimonio no, la verdad pobrecita no tiene nada que ver. Habló la hija y dijo esto. Una orden de allanamiento a las seis y media de la mañana con nombres hacia mis padres. Nada, lo que se estaba diciendo que llegó un paquete con una bomba un, no sé, un explosivo a una dirección que no conocemos y nada, se empezó la orden de allanamiento. La verdad que le agradezco a los policías porque procedieron de una buena manera siempre con respeto la verdad que se la llevaron lamentándose porque en casa no encontraron nada. ¿Qué nos podés decir de tus padres? ¿Eh? De tus padres ¿qué nos podés decir? No, la verdad que son excelentes personas si se podés saber hacemos un merendero todos los sábados los jueves le damos a comer a casi 50 chicos del barrio nada. ¿Por qué pensás que siguen ahora acá? Y la verdad que no tengo idea. ¿Se encontraron algunos elementos explosivos que eran los que estaban tratando de buscar? No, no, no. No, se llevaron celulares que pertenecientes a nosotros creo que lo único que se pudieron llevar unas herramientas de trabajo de mi viejo ¿A qué se dedicaron? Tu papá y tu mamá ¿a qué se dedicaron? Mi papá es telefonista en Cobra y conecta cables y mi mamá está estudiando derechos humanos en la UNLA ¿Y qué te dice tu papá? ¿Qué te dijo acá? ¿Pudiste hablar con él antes de...? No, es que vivo con él y la verdad que sé todo lo que hace la verdad que apoyamos mucho a lo que es el barrio y que pase esto con todas las cámaras la verdad que le damos de comer a 50 chicos y jamás vino una cámara a mi casa ¿Pero te llevó a decir algo antes de que se lo llevaran? No, es que estuvimos charlando con los policías todo de una buena manera porque la verdad que todos los policías que estaban ahí nos decían que no hay nada acá quédense tranquilos que van a entrar y salir ¿Pudiste hablar con el fiscal Marijuán? ¿Qué les dijo él? Creo, habló una de la mamá de mi padrastro que... y nada le dijo que no encontraron no llegaron a encontrar nada que no se encontró nada de lo que buscaban que sí se llevaron el CPU de la computadora celulares para investigar Bueno, muy bien allí me da pena sinceramente esta chiquita me da pena creo que tiene 18 años es la hija de la señora Altamirano el otro es su padrastro ella creo que habló de esa manera Muy bien Sí, la policía actuó como corresponde no va a recargar sobre la joven A mí me da mucha pena pero indudablemente parece porque ella dice en mi casa no pasaba nada que se yo parece que pasaba parece que pasaba yo no sé si armaba la bomba o desde ahí llevaba la bomba pero su padrastro está hasta acá hasta acá y dar de comer a no sé si a 50 chiquitos como dijo no dar de hecho a poner bombas eso una cosa no quita la otra es muy loable darle de comer de poner un comedor fantástico me parece maravilloso pero eso no te da derecho ni fuero especial para ir y mandar una bomba en absoluto indudablemente en la república argentina de un tiempo a esta parte yo lo vengo diciendo hace bastante hay un plan sistemático para crear el terror en la república argentina de diversos grupos kirchneristas y esta es una prueba es una prueba más de que eso está ocurriendo hay un plan sistemático para crear el terror a ver algunos dirán Feynman usted es un exagerado viejo mandó una bomba ¿cuál es? no, no es que no mandó una cajita feliz no mandó una cajita feliz mandaron una bomba bomba se entiende bomba no es joda porque tendemos a minimizar absolutamente todo en la república argentina y no es un hecho para minimizar y no es un hecho